Pero te iba a mencionar ahorita que estamos hablando cuando te dije del Kleschko wey, que pedo wey con la pinche pelea de Mike Tyson y el Floyd, el Floyd, el Roy Jones wey, I mean si se va a hacer wey, nomas era pura pinche mamada. Pues es una exhibición, pero Mike Tyson parece que se lo está tomando en serio. Es una exhibición. Solo que esté promoviendo, pero. Pero es una exhibición, pero bajo los reglamentos y bajo el récord de la asociación de boxeo o nomas una que ellos crearon nomas para. No sé, tiene que estar organizado, pero no sé quién la, porque a veces hacen exhibiciones como para juntar dinero, como para una organización. Como yo sé que Floyd, él mencionó que él hace exhibiciones que va a Dubai con weyes super millonarios, él va a hacerles personalmente una exhibición con otro boxeador o whatever, you know. Eso es como una pelea amateur porque pues usan el headgear y eso, pero normalmente en una exhibición no se están dando. Pero, digo, hace poco Chávez tuvo una exhibición con el travieso Arce, se me hace y no sé si se hizo, pero me acuerdo que habían hablado que iba a hacer una con el Durán y, you know. Pero esos wey no se quieren wey, o sea que los madrazos sí serían de verdad wey. Sí, soy el Tyson, te digo, ese wey está mamado y él está hablando como que lo va noquear. Yo no sé si ya se está refiriendo Roy Jones, que digo, hey wey, no mames. Hey wey, yo no, mira wey, si hay una pelea que yo quisiera ver de Mike Tyson de regreso, nomás así de exhibición o lo que sea, yo preferiría que fuera con alguien que no, que no fuera, que no fuera Roy Jones. Que no te cae bien, wey. Sí wey, o alguien que, ¿sabes con quién? Tal vez hubiera estado mejor si le hubieran puesto a Let's Go Champ. Oye. Le hubieran puesto a ese cabrón, wey, al Breaks, wey, porque, I don't know, dude, el pinche, el Jones es, se me hace bien chingón ese cabrón, wey, como analista, ¿no? Y aparte como boxeador antes tenía una buena, una pinche historia bien chingona, wey. Y la cosa es de que yo sé que a ese cabrón le encanta boxear, wey, aunque lo noqueen le vale madre, wey, ese wey es su pasión, ¿no? Porque ya lo han noqueado varias veces, wey, en Australia creo que lo noquearon también. Y cae bien gacho, wey, cae bien culey, o sea, está todo flaquito y puh, pinche, no sé, wey, como. Pensé que estaba jugando, se quedó nomás como. Sí, verdad, como se quedó así como, pero esa es la cosa, wey, es un pinche boxeador con esa trayectoria, como que, ¿sabe qué te da, wey, verlo así, wey, la neta? Y porque me cae bien ese cabrón, wey. Ya, ya estuvo. ¿Sabes qué me... Estás hablando de él. No, digo, ¿sabes por qué me cae bien ese cabrón, wey? Porque nunca había conocido un pinche boxeador o... He escuchado boxeadores, pero este cabrón se me hace como bien pinche real, wey, como que no anda con mamadas, wey. Yo es un farmer. Dude, es lo más honesto que puede ser un pinche, una persona, eh, con ese cabrón. No anda con juegos, y cuando lo dice, lo dice directo, y ching, es su madre. Ya, eso es cuando estaba en su... Número uno, cuando sí, wey, era libra por libra, número uno, no había nadie en que dijeras, eh, yo creo, este, like, no había debate, you know. Y este... Pero al principio eso me caían los huevos porque... Pues era bien presumido, maybe, no, fuck, como que bien... Pues él sabía promover las peleas, ¿verdad? Y yo, pues, se sentía como, ah, quisiera que él le callara el hocico, pero... Después entiendes, oh, es que este güey tan chingón que él sabe que te va a putear, you know. Y es, like, no es de que ya fuera de eso no se comporta así, you know, pero es una competencia, y no crees que sea amigo del otro, wey. Sí, a huevo, wey. You know. Y aparte... Ya es chingón, pinche rollo. Y yo...